Consagración al Inmaculado Corazón de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, sabiduría eterna y encarnada, Verbo de Dios y verdadero Hombre, Hijo único del Padre Eterno y de María, siempre Virgen, te adoro en la gloria del Padre, durante la eternidad, y en el seno virginal de María, tu Madre, en el tiempo de tu encarnación. Te doy gracias porque, anonadándote, has venido al mundo, Hombre entre los hombres, y Servidor del Padre, para librarme de la esclavitud del pecado. Te alabo y te glorifico, Señor, porque has vivido en obediencia amorosa a María, para hacerme fiel discípulo suyo. Desgraciadamente, no he guardado los votos y promesas de mi bautismo, y no soy digno de llamarme Hijo de Dios. Por ello, acudo a la misericordiosa intercesión de tu Madre, esperando obtener, por su ayuda, el perdón de mis pecados, y una continua comunión contigo, oh sabiduría encarnada. Te saludo, pues, oh María Inmaculada, templo viviente de Dios, en ti ha puesto su morada, la sabiduría eterna, para recibir la adoración de los ángeles y de los hombres. Te saludo, oh Reina del cielo y de la tierra, a ti están sometidas todas las criaturas. Te saludo, refugio seguro de los pecadores, todos experimentan tu gran misericordia. Acepta los anhelos que tengo de la divina sabiduría y mi consagración total. Yo, di tu nombre en estos momentos, consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy en tus manos mis compromisos bautismales. Renuncio a Satanás, a sus seducciones, a sus pompas y a sus obras, y me consagro a Jesucristo, para llevar mi cruz detrás de él. En la fidelidad de cada día, a la voluntad del Padre, en presencia de toda la corte celestial, te elijo en este día por mi madre y maestra. Me entrego y consagro a ti, como tu esclavo, mi cuerpo y mi alma, mis posesiones, tanto internas como externas, incluso el valor de todas mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras. Dejando en ti, entero y completo derecho de disponer de mí, y de todo lo que me pertenece, sin excepción, de acuerdo a tu voluntad, para mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Madre del Señor, acepta esta pequeña ofrenda de mi vida, y preséntala a tu Hijo. Si Él me redimió con tu colaboración, debe también ahora recibir de tu mano, el don total de mí mismo. En adelante, deseo honrarte y obedecerte en todo, como verdadero esclavo tuyo. Oh corazón inmaculado de María, que yo viva plenamente esa consagración, para prolongar en mí la amorosa obediencia de tu Hijo, y dar respuesta a la misión trascendental que Dios te ha confiado en la historia de la salvación. Madre de misericordia, alcánzame la verdadera sabiduría de Dios, y hazme plenamente disponible a tu acción maternal. Colócame así, entre los que tú amas, enseñas, guías y alimentas, y proteges como hijos tuyos. Oh Virgen fiel, haz de mí un auténtico discípulo, e imitador de tu Hijo, la sabiduría encarnada. Contigo, Madre y modelo de mi vida, llegaré a la perfecta madurez de Jesucristo en la tierra, y a la gloria del cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos esta consagración al Inmaculado Corazón de María por 33 días seguidos. Escribe tu intención aquí abajo en los comentarios, y suscríbete a mi canal. Y si ha sido de bendición para ti, comparte este video con más personas. Que Dios te bendiga.